Bueno, Isabel, aquí tenemos un pleno al 15-104, o sea, arconada, le decía que he visto el vídeo con Silvia Bascal. Bueno, Silvia Bascal está preciosa, maravillosa, encantadora y tal, y hasta veré el corto en algún momento. Pero Andrés es de quitarse el gran. Muchas gracias. Qué bien lo hace. También lo vais a ver en la mano. Estamos llenos de gente con un talento espectacular, o sea, todas las noches... No sigas, por favor. Este prodigio hispano-italiano llamado Barili ha conseguido que el sexo sea algo decente. Claro. ¿Qué digo? De buen gusto. Claro. O sea, pero es que te puede contar una aberración, antiguamente llamada aberración, que ahora es simplemente un uso social con unas técnicas discutibles. Claro. Y mejor hables con Lelo. Muy mejor hables, sí, sí, claro. Dice, bueno, ¿y esto cómo? Porque hay gente con mucha clase, con mucha clase. Luego viene la rockera rompedora, la vida que caballera nos trae, ¿eh? Que se ha diseñado ella misma esta pasadora. Se ha diseñado ella, o sea, vamos. Es que cuando no me gusta la... cuando las cosas que me gustan no las encuentro, pues las diseño yo. Eso me pasó a mí con la radio. No he encontrado una radio que me gustaba, así que... La has hecho tú a tu medida. Pues sí. Y es lo mejor que puedes hacer. No, es más grande que yo. Más grande. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y Andrés. Si no me gusta a mí mismo, ¿qué busco, entonces? Es la medicina estética. Es verdad, siempre viene bien. Oye, con Teresa de la Cierva, nuestro problema es que no sabemos ya con quién operarnos. Sí, hasta yo, mira, que os escucho, digo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Porque cada semana es una... ¿Entre de la mano? Es un escudimiento. No, no, pero yo no hablo por fuera, yo hablo por dentro. Ah, no, por dentro. Cuando yo digo al ministro de justicia, este digo, pues no, no me gusto, ¿no? No, no me gusto. No, francamente, no. No me hallo. No, no lo entiendo, no veo. ¿El sentido de la realidad se ha perdido hasta ese extremo o soy yo el que estoy loco? Pero un tío que lo ponen de ministro las tragaperras, ¿qué vas a esperar? Pues alguna calderilla. No, Federico, no, no, pero este era un funcionario, en fin, con experiencia. Sí, sí. Entonces, negar la realidad, acuérdate, Galdos lo dice siempre, el gran mal de este país, el quijotismo, en el mal sentido de la palabra, no en el bueno. Que es confundir la realidad con mis deseos. Y eso lleva a la ruina total, a la catástrofe. Ya ves que optimista estoy, ¿verdad? Sí, señor. Mi abuela decía siempre, la catástrofe, la catástrofe. Estás muy en poder. En absoluto, en absoluto, no, no, no. En absoluto. Al revés, Podemos, Podemos, se ha inventado la ficción de que basta con votar a Podemos para que todo se arregle. Claro. Está en Podemos, está en Debemos. Debemos. Muy bien. Muy bonito. Oye. Se la apuntaremos. O sea, la clase, delicadeza, talento, esto ya es la repela. Pero no puedo subir los cuentos. No, no, no. No, no, queda claro. No, no, yo lo advierto. O sea. Nosotros lo pedimos, Ariadna. Y lo pedimos. No, 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 no. No lo pedáis. 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 Bueno, Andrés, vamos al libro de hoy. Sí. Porque Andrés tiene que acoger el tren. Sí, bueno, ya lo he perdido en tantas cosas que si llego tarde a este, pues imagínate. Vamos a ver, que hoy quiero hablar de un autor que yo, como tantas, tantas cosas de esta vida, desconocía por completo y ahora lo he descubierto, me he enterado y es un señor que, en fin, que es muy notable. Tiene un nombre un poquito raro para decirlo por la radio. Se llama Gregor von, como alemán, von Retzori, con doble Z, como italiano, Retzori. Bueno, y este señor, para situarlo, resulta que en los últimos años, pues está volviendo a poner de moda o descubriendo en España un tipo de narrativa, diría yo, centro-europea, de Austria, de Viena, de Budapest, de Praga. La foto austro-húngara. Bueno, austro-húngara, que es que son gente, pero de categoría de verdad. Hay que decir que la foto es igual que Giovanni Agnelli. Bueno, fíjate, a una cierta edad. Es el primo hermano de Agnelli. Guapo, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Es de esos italianos del norte guapos y viciosos. Bueno, pues... Viciosos de puro dinero. Esto es de la línea, digamos, de Stefan Svall, de Sandor Marai, de Robert Musil, sobre todo, que son magníficos, ahora complicaditos y no muy alegres, ¿eh? Lo advierto. Bueno, y este señor efectivamente era de una familia, ¿de dónde? Del imperio austro-húngaro, porque nace en un sitio que yo ya no sé ni localizar, si Rumanía, que si Hungría, que eso, bueno. Y tiene una vida también pintoresquísima, por lo que he leído, bueno, porque este fue, por un lado, estudió medicina, era hijo de un alto funcionario, pero también se hizo pintor. Y también se hizo actor de cine. Aparece en la película Viva María, con Brigitte Bardot. Y la llamaba de... ¿Verdad? Bueno, no es una obra maestra, me temo, de la cinematografía. Sí, 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 sí. Bueno, pues este señor... Mala donde las haya, pero bueno. Horrorosa. Oye, ya está bien. Pues ahí estaba Forrest Sauri. A mí me usaba por la que es malísima. Tampoco es muy buena, pero se ve mejor. Oye, pero con 7 o 8 años te gustan estas cosas. Y Diego Corrientes. Sí, bueno, pues este señor también tiene un aspecto magnífico, a mí me recuerdo un poco, podría haber hecho el papel del varón Trapp, ¿no? De la familia Trapp, el padre, bueno, y al final... ¿Sabes a quién se parece? Es como el padre de Gunter Sacks, el que se casó con Brigitte Bardot. ¡Ay! Ese estilo de tipo... Fíjate, tiene un bronceado en la foto del libro. Tiene un bronceado de esquí, ¿verdad? Como de estar. De cortina de ampecho. De cortina de ampecho. Bueno, ¿y qué hizo en los últimos años de su vida? Parece que tenía cierta capacidad económica, pues se compró una villa en la Toscana, cerca de Florencia, porque tonto no era, evidentemente. Bueno, tiene varias novelas que se van a publicar en español, pero ahora se han publicado un tomo, tres relatos, que son el cisne, el acantilado, y el tercero, bueno, ahora contaré la historia, lo digo rápidamente. El cisne, pues es una historia complicadita, porque aquí todo es complicado, de dos hermanos, un chico y una chica, el descubrimiento de la vida, el paso de la infancia, la adolescencia, y hay todos los morbos del mundo, pero a la vez la gente del campo, pues los considera aristócratas, ¿no? Y aparece un cisne malvado, que se está comiendo todos los, yo que sé, que se comen otros animales, y dicen, ustedes lo tienen que matar. Hay que matar al cisne. Bueno, y les toca, fíjate el símbolo, matar al cisne. Hace tres años, y nos hizo una crónica, mi hijo David, en Libertad Digital, en la Universidad de Cambridge, se produjo ese fenómeno, y había que matar a un cisne. Bueno, se lió una, que más cabrón, guerra civil, los que defendían al cisne, los que defendían las especies con las que acababa el cisne. Y resulta que había una ordenanza medieval, pero del siglo XII o cosa así, que protegía al cisne como propiedad real, porque para que no mataran a los cisnes, porque la gente que tenía hambre, cogía al cisne, lo mataba y se lo comía, cosa natural, ¿no? El dulce cisne de Leibon, por ejemplo. Bueno, pues apelaron a la reina, porque siendo Cambridge un sitio raro, propiedad de la corona, la reina tenía que decidir las suertes del cisne. Y claro, la reina empezó el tironeo de que si hay que matar al cisne, que si no hay que matar. El cisne era un cisne asesino. Asaltaba a los estudiantes, les mordía en el cuello, a uno le sacó, casi le saca un ojo. Es decir, era un criminal. El que aparece aquí también, es de ese género. Es que los cisnes son muy malos. No son, pueden ser agresivos como las ocas. Bueno, debo decir que el cisne fue ejecutado. Bueno, aquí lo matan efectivamente, pero todo ahí cito algunas expresiones. Trasfondos oscuros, seductoramente despreciables, malvada satisfacción, el dulce fluvio de lo putre. No suena. Y no hablaba de la política española, no, no, en absoluto. Bueno, pues, pues, ya ven que no es nada alegre. No, porque aquí no sé nada. Bueno. Luego, el segundo relato, pues, es una historia del acantilado. Un pintor, perdón, un escultor muy raro que vive junto a un acantilado. Y claro, ahí, otra vez estamos siempre todos al borde del abismo. Bueno, y el abismo, naturalmente, no es físico, es sexual, ahí, Freud a todo pasto, pero religión, pero sexo por todos lados. Y luego, todo esto lo ha puesto muy bien la crítica, pero luego hay el tercer relato, que es curioso, porque cierta crítica lo ha puesto a parir. Y yo digo, hombre, ¿y eso por qué cuando es un autor de tan buena reputación? Se llama Affanhauer, que es la forma en la que la jovencita de la televisión pronuncia Affanhauer, en vez de Affanhauer, Affanhauer. Bueno, es la historia de un joven de la alta burguesía, un jovencito que tiene ya 50 años, que es un hippie envejecido, que no hace nada en la vida, es un perfecto inútil, y tiene una mansión, y entonces descubre a una reportera terrible de la televisión. Y claro, pues, cae rendido ante ella, ya descubre, cree la realidad que no conocía, y en esa casa acoge a una serie de gentes, hasta que, bueno, es la época de las Brigadas Rojas, y todo acaba, pues, tremendamente. O sea, que es una especie de Feltrinelli, entre Helmut Berger y Feltrinelli. Qué guapo Helmut Berger, por favor. Bueno, es el novio de Visconti. Así que, ¿qué pasa? Pues, pone muy mal a esta gente, digamos, de las Brigadas Rojas, para entendernos, pero pone fatal también a esa alta burguesía, que no se entera de nada, y que acaba creyendo que encuentra el sentido de la vida, pues, haciéndose progre a una cierta edad. No nos extraña que no le haya gustado a alguna gente. Bueno, es una literatura rebuscada, complicadita, pero, vamos, si a la gente le gusta Sándor Maray, tampoco Sándor Maray es sencillo, no, no lo es. Y Musil, no, digamos. Bueno, hay inteligencia... A lo mejor, a lo mejor, el hombre sin atributos lo podríamos regalar a Catalá, al ministro de Justicia. Bueno, bueno, bueno. Ya tiene medio libro, ya lo tiene leído. Bueno, son cuatro tomazos, pero... Bueno, pero el título... De primera categoría, pero aparte del hombre sin atributos... Yo creo que eso... Pero miren, mientras que lee, no meten la pata. Sí, pero eso da para mucho... Eso también, hermano. Da para mucho leer. Cuando leen cuatro tomos, no meten la pata. Será que meten la pata porque no leen. Para mí es una de las obras cumbres de la literatura contemporánea, pero complicadita. Sí, pero a mí lo más que gusta es lo de sin atributos, la verdad. Sí, es que es magnífico. Bueno, pues este señor, en definitiva, nos ofrece la sonrisa desengañada. Leo una frase que me ha gustado mucho. Aquellos melancólicos que han acabado amando la opereta. Porque, claro, los que aman la opereta desde el comienzo, hombre, pues es, en fin, es discutible. Pero, claro, los melancólicos que en un cierto momento de la vida acaban amando la opereta, pues yo recuerdo los valses del Caballero de la Rosa, que es aparentemente un valsecito y lo más tencólico del mundo. Entonces, este señor es un escritor, vamos, no cabe duda, tiene un nombre un poco complicadito. Von Retsori ha publicado la editorial Sexto Piso sobre el acantilado, junto al acantilado. Y es un tipo de literatura complicadita, pero bueno, hay gente que le gusta lo complicado. Otro día hablamos de novela negra. Esto no es novela negra, es mucho más horroroso. Está bien, sí, sí. Porque dices, bueno, aquellos pobres gángster se mataban, pero aquí está complicadita la cosa. Pero también tiene su atractivo. Bueno, cambiamos de género, Barili, que luego se nos queda trasconejado, luego siempre el libro infantil. Y entonces en unos 10 segundos tiene que decir, pues aquí en Coquinos acaban de publicar, bueno, ya nos falta tiempo, el libro está muy bien, pero niños, de cuánto, 13 años, y tal, es un perrito que sale, las ilustraciones magníficas de Papilú, y tal. Y bueno, ya pasamos dos minutos. Y lo podemos ver, porque está bien en cuervo. Muy bien, el libro aguanta bien el agua y tal, puede meterse en la ducha. Estupendo para niños decir, ya, ya, adiós, adiós. A la llanta, ya lo, venga. Ya está, ya lo has dicho. Esta vez que tengo tiempo. No, es que yo quiero que te explayes ahora. Bueno, pues qué bien que me puedo explayar hoy, porque hoy el libro es una maravilla. Es esta, los libros de Zorro Rojo, que es una editorial que lo tienen todo así, muy cuidado, y con una selección fantástica, pues este libro se titula La isla de los perros. Está ilustrado y escrito, hay muy pocas palabras, la verdad. O sea, básicamente ilustrado por Auror Caliás, que es una joven ilustradora y escritora francesa, que se ocupa de literatura infantil y que, bueno, mezcla el blanco y negro con el color, que es una técnica... Un poquito de color. Con un poquito de color, que es una técnica, pues, que funciona muy bien para los niños más pequeños, porque así inmediatamente saben localizar y poner el foco en lo más importante o en lo central de la ilustración. Y es la historia de una isla que está llena de perros. Una isla, pues, como podemos imaginar, las islas, pues, la isla del tesoro, pues, todas esas islas que han poblado la literatura infantil y juvenil. Entonces, pues, esta isla tiene una niña que tiene su poder a 33 perros, una manada de perros, a los que poco a poco, pues, va pensando, dice, bueno, estamos en una isla, tantos perros en una isla no tienen ningún sentido, aquí hay que darle otra razón de ser a los perros. Y entonces, va mirando a los perros que son de diferentes razas y a cada perro le va dando el nombre y el aspecto de otro animal. Así, el Yorkshire se convierte en un búho, un pequinés en un erizo, el coli en un zorro, el chihuahua en un murciélago. Y entonces, esa isla se puebla, pues, de una selva de animales que no son los perros. Y en las ilustraciones, pues, efectivamente, ya sabemos que dicen que los perros se parecen a sus amos y ese tipo de cosas. Bueno, pues, es verdad que cada raza de perro, el niño se lo podría imaginar como otro tipo de animal. Claro, por ejemplo. Bueno, pues, ese es, claro, una ocasión, por supuesto, para aprender un montón de nombres de animales, que después, además, al final del libro hay un elenco, con el búho se convierte en esto, en lo otro, en un elenco con el correspondiente nombre de otro animal. Y es uno de estos libros que ahora, la verdad, es que están muy de moda para niños que ya no cuentan una historia, posiblemente con un final más o menos, bueno, una historia moral, en la que se intenta distinguir el bien del mal, etc., como han sido, pues, los cuentos al uso. No, no, siempre hace falta. Ya, pero fíjate que pensaban... ¿Se los saben tanto esos cuentos? Sí, los tienen muy metidos en la cabeza, ¿no? Pero pensaba al leer este libro y este tipo de libros, que realmente ahora, si un autor infantil escribiera Blancanieves, o Piel de Asno, o La Sirenita, o todos esos cuentos clásicos... Bueno, porque les parecería una aberración, o sea, les parecería una aberración leer a nuestros hijos ese tipo de cuentos. Sin embargo, como son clásicos, y además, bueno, a mí me encantan, ya los tenemos como asumidos, que no pasa nada por leerlos. Pero ahora, claro, son unos cuentos que en lugar de hacer que el niño se meta en la realidad, en la cruda realidad, con todo su tal, nos metemos nosotros en el mundo de los niños, ¿no? Y es interesante ese cambio. Yo lo veo muy práctico, que sepan muchos nombres de animales, para llamar a sus compañeros en clase, ¿no? Eso también. El cernícalo, el artijero, por ejemplo, o cosas así. Y a los profesores también. Sí, bueno. A los profesores, en fin, a todo el entorno. Tú sabes que toda la vida yo pensé que un cernícalo era una especie de jabalí, y resulta que no, que vuela. Es un ave. Ya, ya, pero a mí me sonaba cernícalo, digo, esto debe ser un cerdo avieso, ¿no? Eso que te dicen en el cole de, estás pensando en las musarañas, y yo toda la vida diciendo las musarañas, pues yo pensaba que era una especie de araña, pues resulta que es un ratoncito, monísimo además, ¿no? Y por qué se dice, es bueno, musaraña. A mí el cernícalo ha perdido mucho, la verdad. Bueno, pero por qué se dice, estás pensando en las musarañas. Como las batuecas, pues igual. No, pero ya está, pues esto... No, en las batuecas sí, porque a las batuecas iban los reyes de León, medio idiotas, que no hacían nada. Dice que ahí en las batuecas, es decir, ah, como Mariano en el gobierno, pues Mariano en las batuecas. Es decir, ¿qué hacen? Nada. ¿Y qué hace el rey? En Bavia, también los reyes de Bavia, los reyes leoneses, ¿qué hacían en Bavia? Pues nada, en Bavia. Cazaban, punteaban, hacían el memo. Mariano en las batuecas pensando en las musarañas. Sí, 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 siempre en Bavia. Bueno, mira, esta noche, si le gusta el fútbol, que creo que efectivamente es así, con Movistar Televisión va a poder disfrutar de la jornada número 11 de la Liga Córdoba Deportivo a las 8.45 en el dial 50. Que a la gente le gusta ver experimentos documentales, pues en el Canal Plus, esto de las caras de la noticia, estas entrevistas a los entrevistadores y presentadores de programas de telediario. Pero verlos en su estado actual y como estaban en su estado burneo, es un poco cruel. Menos Ana Blanco. No, Ana Blanco es eterna. Ana Blanco estaba allí cuando la dama de Elche, yo no dudo de su autenticidad, porque estoy convencido de que el modelo fue Ana Blanco. O sea, allá en los Iberos, mucho antes de los romanos y de los cartagneses, estaba Ana Blanco presentando el telediario de Numancia. Y para los abonados que quieran disfrutar de cine, esta noche es viernes y, claro, pueden, por qué no decir, tragarse una película larga como es el amanecer del planeta de los simios, ¿verdad? Esa reedición, pero que es larga, ¿verdad? Que tiene una duración larga y yo que es viernes no hay que madurar. Es que a mí esta de los monos que hablan, es que los animales que hablan a mí ya no hay referencia. Lo que no me gusta es la horda. Con un tostón, ¿eh? ¿La segunda? Todas. Sí. Bueno. Vamos, pero yo ni Bambi, ¿eh? O sea, quiero decir, los animales que hablan no me... En la primitiva, el momento que todos lo dicen en Ternezo, en que Charlton Heston besa a la simia, siempre me ha parecido una aberración. Con esa boquita así, ¿verdad? Esto es como besar un coco pelado. Una boquilla. O sea, vamos a besar un coco pelado. La monita era graciosísima. Pero para besarla... Qué guapísimo. Gracioso es palete. ...chalton heston. Y no vas ahí dándole besitos. Qué gracioso es palete y no vamos por ahí. Oye, ahí tú ves, es que no es un erizo, todavía es besable, pero la mona... La monita era graciosa, hombre. Bueno, pues hacemos una pausa y ya... Me gustan los colores, o sea... Me gustan toda la hora para hablar de cine, para hablar de música y para hablar de arte. Vamos a volver con música. Ah, muy bien. Yo mira, pues traigo otra vieja gloria. ¿Qué es? Jerry Lee Lewis, pero como... Bueno, un chico que está empezando, bastante marcha. Sigue vivo y a mí me encanta cómo está ahí. Lo primero que he buscado, si seguía vivo, digo Marta. Pero eso es absurdo, eso es como Elvis. Elvis, pues claro que vive Elvis. Claro. Pues cómo no vive, vamos, entras en YouTube y tú lo ves, ahí está Elvis. Pues 79 años, que acaba de cumplir y ha sacado disco y ha sacado autobiografía, que ha escrito un premio Pulitzer, que lo tengo aquí apuntado porque yo de esto me entro a lo que se llama Rick Bragg. Pulitzer, Rick y Pulitzer, que le llamarán en el barrio. Es, es, radio. Pulitzer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estupendo. Estupendo. Que son John Litao y Alfred Molina y que interpretan además una historia que parece ser que fue real pero que es una película estupenda de ver. Está dirigida por el británico Villasacos y es como después de 39 años dos hombres Ben y George que son estos dos personajes pues aprovechan la nueva ley sobre el matrimonio y se casan. ¿no? Cuando vuelven de su luna de miel pues uno de ellos que es profesor en un colegio católico mixto pues es expulsado ¿no? Eso va va a ser terrible. Para ellos pero no es posible para ellos pero no por la expulsión en sí sino porque ya no por la expulsión en sí sino porque ya no pueden pagar la casa porque tienen que irse de la casa porque tienen que ir tal a una edad en la que realmente te compensa o no y también les va a obligar a vivir durante un tiempo separados y vas a recuperar un poco esa historia de amor y evidentemente esos 39 años de vida en conjunto. Entonces una película como saben hacer los británicos que la hacen muy bien está muy bien interpretada y el tema no va a molestar absolutamente a nadie porque puede suceder en cualquier caso y a veces habla de la intolerancia y eso sí es intolerancia porque no se va más allá a veces que de la propia tontería de te casas o no te casas ¿no? Nunca pasa nada hasta que das un paso porque ellos llevaban juntos toda la vida ¿no? o sea la hipocresía. Bonita película de ver. Ya está. Bueno, ahora nos vamos a las 50 sombras de Grey el musical. Nos vamos a las 50 sombras de Grey el musical que es un espectáculo, una creación que se presentó en el festival de Edimburgo en el año 2012 en la parte fringe del festival o sea que nace en realidad como un espectáculo alternativo y bueno yo tengo que reconocer que fui con cierto prejuicio porque le tengo especial manía al libro de las 50 sombras de Grey y pensaba que era una traslación literal del libro y dije que pesadez ahora esto en musical pues ¿no? ¿cuál es mi sorpresa? que resulta que es una visión es la visión del lector de las lectoras más bien porque no olvidemos que es un libro que ha vendido creo que más de 60 millones de copias sin contar las piratas y los que han leído de mano en mano ¿no? y que ha sido leído en un 99% por mujeres básicamente ¿no? no solo porque somos más lectoras sino porque el porno mamá exactamente el porno mamá bueno pues este libro que ya digo que yo no entiendo el éxito y que me parece horroroso me parece horroroso también desde el punto de vista ideológico porque es de un machismo terrorífico bueno pues llega a los teatros con este musical y la historia son tres mujeres tres señoras pues ya con su bueno con sus 50 años por supuesto aburridas de los maridos o que se han divorciado que los hijos ya están fuera de casa bueno en ese momento así olvidable de la vida de una mujer que de pronto empiezan a leer este libro y se les abre un mundo se les abre un mundo pero claro también muy irónico porque ellas mismas son conscientes de que lo que se cuenta en el libro es un disparate absoluto ¿no? y que ni nadie va a alcanzar esas intensidades sexuales ni existe un hombre como Grey menos mal por otra parte que no existe un hombre como Grey porque si no pues estaríamos arregladas ni nadie es tan guapo ni ninguna mujer es tan virgen con 22 años como la protagonista del libro etcétera entonces esto es una parodia es una parodia en la que tres mujeres cuentan sus impresiones y sus dudas acerca del libro tengo que reconocer que me reí muchísimo porque al principio dije bueno a ver si esto va a ser algo entre lo ortera y lo vulgar pues no todo lo contrario porque realmente coge las cosas más llamativas del libro y las convierte en una farsa ¿no? y hace todo tipo de chistes inteligentes sobre el tema los números musicales pues tan bien hechos que también dices bueno que maravilla que en España por fin ya hay una generación de gente preparadísima eso sí que sorprende eso ha sido el gran cambio en 15 años basa en cualquier escenario español y ves un espectáculo musical español y puede ser de Nueva York o de Londres exactamente pero además que está bien todos es que antes había un buen artista ahora es que está bien el coro que es la base Jesús Sanz Sebastián es el director que la verdad es que lo hace muy bien con coreografía de Yolanda Torosio director de dirección musical de Guillermo González y unos actores como es por ejemplo actores cantantes bailarines me refiero a que como es Miguel Ramiro que le hemos visto en un montón de producciones tanto musicales como de series etcétera estos actores que a lo mejor todavía no son conocidísimos pero que es extraordinario Teresa Abarca una chica de 19 años que hace el personaje protagonista que es fabulosa por supuesto María Blanco que hacía Chicago por ejemplo hace unos años y que se llevó todos los premios del mundo y que es una de las tres señoras que están analizando y viviendo en sus propias carnes las sombras de Grey unos temas musicales con unos textos con esta exacerbación de la experiencia erótica sexual sensual que realmente no puede uno parar de reír porque ya es el disparate de ese libro realmente uno dice bueno es que lo has convertido en una comedia o en una farsa en realidad no si uno lo leyera con todos los sentido del humor y luego algo que yo siempre dije de este libro que era increíble que en cada página se repite y frunció el ceño pero se repite en cada página durante tres mil páginas dos o tres veces esta es la calidad literaria de género y claro en la versión de este musical claro subrayan esto también de hecho está escrito varias veces en la escenografía y dije hombre por fin alguien que lo dice o sea que lo podremos ver en el teatro Apolo está siendo un éxito no va a ofender a nadie porque realmente no creo que ofenda a nadie y bueno pues es recomendable si lo queréis pasar bien y ver un musical con otro formato y ya rapidísimamente decir que en los teatros del canal 6, 7 y 8 de noviembre es decir hoy mañana ya Julio Boca con la compañía del Vale Nacional del Sodre de Uruguay presenta el Mesías con música en directo yo voy a ir a verlo esta noche porque claro está solo tres días no me ha dado tiempo pero parece ser que es extraordinario o sea que para los que os gusta la danza en el teatro del canal gran fin de semana y para que los a los que os gusta aquellos de vosotros a los que os guste ponerse morados maíz morado maíz morado porque llega el fin de semana que si el fúrgol que si tal que si la familia que si los disgustos la comida que tal pues te inflas las cosas como son te has puesto morado maíz morado sin violine quema grasa que hace sin violine pues si dice quema grasa que va a hacer sin violine quema grasa pues eso son las 12 y un minuto de aquí a media hora sabremos que pasa con la pantoja borbón o sea con la borbona que está en la situación pantoja y bueno pues el lunes estaremos a las 6 como clavos como siempre pasenlo bien F.F.S. Radio